Estimados amigos, estimados colegas, profesionales de la salud, estimados investigadores y estudiantes. Nuestro país Chile posee una gran costa de mar. Cerca de 6.500 kilómetros de costa nos transforman en un país con una gran diversidad geográfica, con una gran diversidad de recursos naturales, pero también con una gran diversidad de ambientes laborales. Es por esto que hemos reflexionado como Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, junto con el gobierno regional, en la necesidad de implementar y posicionar la medicina herbárica en nuestro país. Y también nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad imperiosa de formar y fortalecer una gran red internacional de investigación en la oxigenoterapia herbárica, que nos permita, entre todos, levantar evidencia científica, que permita apoyar la oxigenoterapia herbárica como tratamiento complementario en ciertas patologías. El día 7, 8 y 9 de abril, se realizará el primer congreso de medicina y oxigenoterapia herbárica organizado desde nuestro país, Chile. En esta oportunidad tendremos grandes expositores de distintos países, desde Brasil, Argentina, Italia, España, Estados Unidos, Polonia, entre otros. En esta oportunidad podemos conocer los avances de la medicina herbárica en ciertas áreas, como la regeneración de heridas, el tratamiento de algunos cánceres o el tratamiento del COVID, realidad tan importante hoy en el mundo. Es por eso que primero agradezco a todos los conferencistas que han aceptado participar de esta actividad y aprovecho de enviar una cordial invitación a todos aquellos que quieren acompañarnos y que se puedan inscribir en el link de nuestro congreso. Los esperamos con un cordial invitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!